Un abrazo grande para Yadi y gracias por darnos ese gran ejemplo, muy posiblemente va a exhibir sus obras en la feria que comienza a partir de mañana Ciudad M. Pasamos a otros temas, mañana viernes 26 de octubre también regresa a la ciudad Solowin, la tradicional celebración de Noche de Brujas del Zoológico Santa Fe, con una amplia programación educativa y recreativa alrededor de los animales nocturnos. Solowin es la celebración que realizará este viernes el Zoológico Santa Fe para festejar la Noche de Brujas alrededor de los animales nocturnos. Recorridos, experiencias como la Caja Misteriosa y teatro harán parte de las actividades pensadas especialmente para el público infantil. Van a haber sonidos de búhos, de grillos, de insectos, los rugidos de pronto de los felinos que son muy activos en la noche. La experiencia busca desmitificar a estos y otros animales como los sapos, murciélagos y zarigüeyas relacionados tradicionalmente con la hechicería. Porque los niños no solo conocen los animales, cuáles son los nocturnos y yo creo que van a estar felices acá disfrazados y pasando su Halloween. Me pondría una peluca y el disfraz de Goku. La zarigüeya, un hurón. Pues yo un día, en la noche, vi a una serpiente de dos cabezas. Al final de la noche, Solowin presentará la obra El Espantapájaros, un musical que enseña a adultos y niños sobre el cuidado de la biodiversidad. Tenemos al Espantapájaros, obviamente que es un personaje central de esto, tenemos el cuervo y tenemos a Don Beto. Estos tres van a tener una historia muy divertida también y van a bailar, van a cantar. Solowin comenzará a las 7 de la noche y pueden asistir niños desde cualquier edad. La boletería tiene un costo de 20 mil pesos para adultos y de 12 mil para menores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!